¡Deja atrás la barja y se escapa! ¡Bardo! ¡Deja atrás la barja y se escapa! ¡Bardo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Se va a aplaudir! ¡Se va a lograr hacerse! ¡Lo clavó del cuadro blanco el primero en el Clásico! Muchos ojos de todo el mundo puestos en este partido. ¿Cómo terminará? Sigue adelante, buena conducción. ¡Bardo! ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡Gol! 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 ¡Gol!